Las noticias las escondía porque él entraba a las dos. Y un día lo perseguí por todo Televisa y le dije, te voy a partir de los cinco. Esto no lo puedes hacer. Es una empresa, no eres tú. Y lo perseguí del estudio J. Notchers, que es como un kilómetro. Yo llegué y dominaba la pelota, iba para acá, iba para acá. Los demás se cuidaban, imagínate lesionarse. Sí, sí, antes del Mundial. Antes del Mundial, dos días antes del Mundial. No, entonces en el periódico salía el mejor jugador de México, no está en la selectiva. Ahí lo tengo, guardé periódicos. Estaba Pelé. Yo dije, bueno, yo quiero la camisa de Pelé. Entonces llegaba y decía, oye, ¿me puedes dar tu camiseta? Sí, sí, Pelé se salía diez minutos antes, ocho minutos antes, para que la gente le aplaudiera, porque la gente iba a ver, no al Santos, iba a ver a Pelé. Claro, claro. Era parte del show. Era parte del show. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarte. ¡Acelera, güey! ¡No hay alguien destina! ¡Se acabó! Amigos, bienvenidos, todos con Toño. Y el día de hoy, un compañero y amigo de, uff, años y años y años y años en Televisa. Juan Dosal está con nosotros, mi querido Giovanni. ¿Cómo estás, Juan? Yo muy bien, Toño, muy bien, muy bien. Mi querido Patas Verdes. Culpa de él, efectivamente. Culpa de Juan Dosal, que yo me llame Patas Verdes. Y de Nuria Basurto, ¿te acuerdas? Sí, de Nuria, sí, cómo no, sí me acuerdo de Nuria. Nuria Basurto y tú me pusieron Patas Verdes. Y Lalo Trelles. El gran personaje, ¿no? Era un gran personaje, el Patas Verdes. Era un buen personaje, la verdad. Qué buenos tiempos eran, ¿no? Sí, cómo no, nos divertimos, la pasamos bien. Nunca dice uno de que fueron malos, no fueron muy buenos tiempos. Todos esos años, que para mí fueron maravillosos, muy difíciles, porque yo me levantaba a las cuatro de la mañana, cuatro y veinte, todavía me robaba veinte minutos. Oye, pero a las cuatro y veinte, imagina. Porque venías de Toluca. Claro, yo me levantaba a las cuatro y veinte, así trataba para no despertar a nadie, llegaba a mí, iba al último baño que tenía yo ahí, ahí me bañaba para no molestar a los demás, los demás no tienen la culpa de que uno sea tan tempranero, ¿no? Y ya llegaba y entonces yo más o menos calculaba salir a las cinco para llegar a las seis o un poco después, de acuerdo a las circunstancias de la carretera, porque no había la topista que tenemos ahora, ¿no? Una vez cuando, una vez cuando nevó fuerte, se hizo hielo ahí en la marquesa. Dijo, qué peligroso. Yo llegué a la marquesa y la patrulla me dijo, no, lo estamos esperando, no lo vamos a dejar pasar, pero ¿cómo yo tengo que ir a trabajar, no? Se regresa y se va por Naucalpan. Pues, ¿sabes que me regreso por Naucalpan? Ya, ya, cuando regué, por ahí, ¿y dónde estoy? Y luego en Televisa, Ocho y todos. ¿Hubieras puesto el Waze? No, pero sí, no había. Y Ocho y todos ustedes decían, ¿dónde estará Juan? ¿Qué le pasó a Juan? Si nunca llegué a esta hora, ¿qué le pasó? No había celulares, no había teléfono de coche, lo traía Jacob Zagudowski, traía una pilota en la cajuela que parecía maletas. Era una maleta. Era una maleta. Entonces, ya no existían esas cosas. Otros tiempos que pasaban. Entonces, bueno, pues todo eso lo fuimos superando y yo cumplí hace pocos 50 años ahí en Televisa, que ya es este, que ya es así como, no sé si sea récord mundial. Pues yo creo que. O récord estantal, o recordación. Pero muy pocos, Juan. Sí. Muy pocos, la verdad. No, sí, son 50 años, son muy bienes en 50 años. Mira, yo estaba, yo estaba jugando con el Toluca y don Fernando Marcos me entrevistaba, don Fernando Marcos, ¿qué tal, Juan? Porque todos decían que yo contestaba bien, no con muchos jugadores que pues no contestaban, no sé en qué contestaban, yo sí contestaba y hacíamos plática. Y entonces me dice Sergio Borgar, que era el locutor comercial de Corona, ahí en los partidos del Toluca. Me dijo, oye, yo te llevo a México, ve a mi casa. Y ya, yo fui a su casa ahí por la Plaza México. Entonces ya llegamos ahí por primera vez. Entonces, el señor ya no me acuerdo. Bueno, ahí estaba el Charro Pollo Villegas, Javier González. Pero pues así como que decían, bueno, ¿qué hacen? Principalmente estaba el ingeniero Kenny. Yo era ingeniero Kenny, que le decían Roberto Kenny. No se llamaba así, pero así lo conocían. A Roberto Kenny lo conocí yo en 1962, tú ni nacías a lo mejor. ¿Cuánto? En 1962, el Mundial de Chile. No, estaba, bueno, tenía dos años. Ah, bueno. Entonces estabas chiquito. Entonces, este, fui al Mundial de Chile. Yo estuve en los 33 de Nacho Trelles. Y de los 33 a los 22 me cortó Nacho Trelles. Y mi papá me dijo, no, vete. Fernando Corona, hice una excursión y yo me fui para allá. Yo estaba durmiendo. Yo me levantaba tarde porque me acostaba tarde, porque me encontré un amigo, porque nos íbamos a, pues por ahí a dar la vuelta, ¿no? A gozar el, a gozar Viña del Mar. Que era muy bonito Viña del Mar. Y entonces, este, entonces ya con, con esto, pues, estaba yo dormido. Entonces llega el Cerro Samaya. ¿Sí te acuerdas del Cerro Samaya? El masajista de la América y de la Selección. De la América, sí, por supuesto. Entonces, rápido, te cuento esto para, y, 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 todo. Yo dije, yo me había acostado un poco tarde, no tenía que responder a nadie. Y entonces ya, oye, Juan, dice Nacho que si no, este, vienes aquí a entrenar, ¿por qué? Pues es que nos falta uno. Le dije, ¿ese qué les falta? Era yo. Se llevó al güero Jasso, si te acuerdas de Antonio Jasso, el güero Jasso. Enyesado. Pues, ¿cómo vas a llevar a un jugador enyesado si tienes saldo? Bueno, total, Nacho 13. Era así. Y fui. Y entonces, yo llegué y dominaba la pelota, y iba para acá, y iba para acá. Los demás se cuidaban, imagínate lesionarse. Sí, sí, antes del Mundial. Antes del Mundial, dos días antes del Mundial. No, entonces en el periódico salía el mejor jugador de México, no está en la selectiva. Ahí lo tengo, eh, guardé periódicos, ¿no? Y yo dije, mira lo que pasó. Entonces, bueno, yo recuerdo en ese Mundial algo que, este, que, que Nacho 13 ha entrado, viene un tiro de esquina, está jugando México-España. Estaban cero por cero, cuarenta y cuatro minutos ya de él. Entonces, tiro de esquina a fuera de México, por el lado derecho, Nacho 13, para de la banca, y vaya, ves que andaba medio mal. Entonces llega Nacho y le dice a Del Águila, tírala lo más lejos posible, fuera, tírala lo más lejos posible. Y ya se regresa. Y Del Águila lo cobro cortito. Yo no sé si, no, yo, no escucho lo que le dijo. O no le entendió. O no le entendió. Y le cobro cortito y le agarra el defensa, se la da a Gento. Y a Dios. Y Gento desde acá agarra, se va, se va, se va. Gento, extremo izquierdo de Real Madrid, velocísimo, centra y remata a Joaquín Peyron. Te digo que eso, es como si lo estoy viendo, es que no se me olvida eso. Último minuto del partido. Y ahí perdió México. Después México le gana a Checoslovaquia. Exacto. El primer triunfo de México en Mundial, tres por uno. Checoslovaquia fue subcampeón del mundo con los grandes jugadores. Ahorita ya no me acuerdo de los grandes jugadores de Checoslovaquia. Nosotros, eso fue en junio, en enero, habíamos jugado el Toluca, un partido contra el quién sabe qué Ferenbaros de Checoslovaquia. Y Carus, yo le infiltro un pase a Carus, Carus va, y se estrella con el portero Torok, el portero titular de la selección y del Uda Ducla de Praga, y lo fractura. No, hombre. Y ese muchacho ya no fue al Mundial. Carus era un muchacho fuerte, chaparrón fuerte, jarocho, o el centro delantero que le mandas la pelota y una velocidad, y agarraba todo y metía goles. ¿Y estaba en el Toluca? Jugaba en el Toluca, Carlos Carus. Ah, mira. Carlos Carus había jugado antes en Veracruz. ¿Ves que en Veracruz tenía el Atlético Veracruz y los tiburones rojos de Veracruz? Y los tiburones, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, son otras historias para servirte. Dime, yo mucho gusto estoy aquí. No, hombre, qué padre. La verdad, muchas gracias, Giovanni. El otro día estuvo acá, Memo, y la verdad es que fue una plática muy sabrosa y nos acordamos mucho de ti y de todas las anécdotas y de todo lo que pasamos. Pero antes de ir con hoy mismo y con todas esas anécdotas y el baile de Flans y todo, es que lo sigue recordando la gente y lo sigue mandando en redes sociales. Pero bueno, tu época de jugador, tú tienes una época extraordinaria. Sí. Extraordinaria y ese bicampeonato con el Toluca. Sí, sí, yo gané con el Toluca dos de liga, dos de campeón de campeones y uno de CONCACAF. Y con la selección mexicana gané Winnipeg 67 en los Juegos Panamericanos. Juegos Panamericanos, exacto. Que en la final la jugamos contra, creo que contra, no sé, pero en la anterior, en la semifinal, le habíamos ganado a Argentina. A la Argentina de Bilardo, de Pachamé, de aquellos que jugaban en Estudiantes de la Plata, que los estudiantes de la Plata, bueno, fue campeonísimo. Sí, sí. Pero fue el Toluca, así rápido, me meto rápido ahí, fue el Toluca, ahí a la Plata, Argentina, y Nacho Teres llevó el balón de fútbol americano. Entonces Nacho Teres lo aventaba, ya ves. Y era muy buen entrenamiento porque el balón de fútbol pica para acá, entonces tú hacías para allá, ibas para acá, ibas para acá y todo, ¿no? Era muy bueno. Pero los argentinos aventaban el balón y empezaron a decir. Así de burla, entonces, y les ganamos. Por andar al payaso. Pero Nacho Teres, son cosas que no se olvida, porque Nacho Teres, la plática previa al partido, no, 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 fue extraordinaria. Yo dije, ya que empiece el juego, ya vámonos, ya que empiece. Porque yo tengo envidia de ustedes, porque si yo fuera ustedes como padre, como hijo, como hermano, demostrarían, porque estos aquí nos han tratado bien pero se han burlado. Nos dio una plática y dijo, a ver, levántala más, que no tenga esas condiciones. Uno hizo así. Uno hizo así. 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 ¿Usted qué? ¿No? ¿Tiene esto aquí? ¿Está o no está? Ya no volvió a jugar con el tabú, se tuvo que ir. Ya no lo volvió a poner. Y llegamos a la cancha y salimos juntos y le ganamos a la estudiante de La Plata, que nunca, tenía mucho tiempo que no había perdido, y nos fuimos a un tercer partido. Entonces le dijeron, vamos a jugar en Buenos Aires. Y se empezó a movilizar la gente de México y todo, rugby, todo, empezaron a llegar gente. Entonces, no, que no, que cancha neutral, que no. Y nos fuimos a Uruguay. ¿Qué necesidad de irnos a Uruguay a Montevideo? De ver si estaba ahí, si La Plata, a Buenos Aires, son media hora, ¿no? Y nosotros estábamos hospedados en... Bueno, Nacho Tres hace el error de su vida porque nos pone a reconocer la cancha, es reconocer la cancha. Y nos pone a hacer ejercicios. Jugábamos al rato. Entonces ya llega el camión y maña de los argentinos. No llegan el camión y nosotros en el sol esperándolo. Fíjate nada más lo que implica todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ya están todos así desguangizados. Y ya nos vamos a comer y a dormir, a echar la siesta. Ya llega el masajista, ¿no? El que me empezara a despertar. No, yo decía, no, yo no voy a despertar. Yo quería quedarme dormido. En lugar de irnos, te digo, no teníamos hotel, era verano, entonces un club náutico. Ahí está. No, nos agarró el estudiante y nos ganó. Nos ganó, creo que 2-1. Estuvo peleado el tercer partido, pero bueno, hay que desas como enegotas porque Nacho Tres, que en Paz Cancera era un buen tipo, era un tipazo. Pero era demasiado necio. Y después cuando empezaba a hacer el show del Trelles, no sé si te acuerdas, ¿no? Sí, cómo no. Se salía de la banca y se metía y discutía con él. Aventaba balones. Aventaba balones. Ahí perdió, yo creo que muchísimo de lo que ganó con tanto esfuerzo, con tanto entusiasmo, y que verdaderamente era un entrador diferente, distinto a los anteriores. Yo tuve dos buenos entrenadores, José María Martín, el que era un español, y Nacho Tres. Y luego tuviste que lidiar con su hijo Lalo. No, con su hijo Lalo, acá, necio. Ah, qué necio era. Yo una vez entró a Televisa, estaba él ahí. Me dice, oye, Juan, ¿cómo le hiciste tú para meterte aquí? No, le dije, pues la historia está larga, porque yo prácticamente no me ofrecí. A mí me trajo Sergio Borgar, me presentó con el ingeniero Kenney, y el ingeniero Kenney me dijo, vaya por su licencia de locutor. ¿De locutor? Te da un permiso de 60 días y tenías que hacer el examen de locutor. Ahora, cualquiera entra. Es decir, es como si manejase un coche sin licencia. Y entonces, la historia es así, es muy buena. Un día yo fui a Televisa y fui al edificio de acá, de Chapultepec, ¿te acuerdas? Estaban los estudios donde el temblor, bueno, ser otra historia, y estaban hasta allá, pero hasta Chapultepec, abajo estaba el Cisne, que era el restaurante. Exactamente. Entonces, yo me voy para Noticieros, que era del otro lado, voy, llego, y va saliendo del elevador Guillermo Ochoa. Eran como las 5 de la tarde, a lo mejor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Guillermo? ¿Cómo te pasa? Guillermo Ochoa, vale la pena decirlo, para los que no sepan, aficionadazo del Toluca. Del Toluca, sí. Y tú, recientemente retirado del Toluca. Del Toluca apenas, pues recientemente yo fui... Además, bien chavito, ¿no? Sí, 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 sí. Yo empecé a jugar muy joven y me retiré, yo creo que, no sé, yo empecé a jugar a los 19 años, era a los 20 titulares del Toluca, si jugué 10 años, a los 29. ¿29? ¿Antes de los 30 años te retiraste? Sí, sí, sí. ¿Por qué te retiraste? Pues ya me enojé con Trelles, me enojé con Trelles. Dije, estás muy necio, te estás metiendo, estás haciendo cosas que no deben de ser cuando era un personaje, Nacho y Don Emessi, un día, este... Don Emessi, ¿te acuerdas? El dueño del Toluca, el gran dueño de la cervecería, bueno, un socio mayoritario, etcétera, etcétera. Era muy bravo, Don Emessi era bravo. Era bravo y tenía su palco, y en su palco estaba así, le tenían que reforzar el tubo porque a veces lo enchocaban. Era fuerte, bravo, exigente. De un día estábamos jugando Toluca contra el Santos de Brasil. Estaba Pelé. Yo dije, bueno, yo quiero la camisa de Pelé. Entonces llegaba y decía, oye, ¿me puedes dar tu camiseta? Sí, sí, Pelé se salía 10 minutos antes, 8 minutos antes, para que la gente le aplaudiera porque la gente iba a ver, no al Santos, iba a ver a Pelé. Claro, claro. Era parte del show. Era parte del show. Entonces está el Luz Estrada, un jugador, un marcador que quería resaltar, marcó a Pelé divinamente. Medio tiempo. ¿Ves dónde está la mitad de la tribuna? Enfrente, donde transmitimos. Es decir, la tribuna de palcos está enfrente de donde están las cámaras. Exacto. Entonces ahí estaba el palco. Ahí sigue ese, Valentina, ahí sigue con ese palco. Bien adornado, abajo tienen sus sillones y su cosineta y todo. Se los dueña. Ah, sí. Y entonces, don Emesio tenía a don Alfredo del Mazo, el abuelo del actual gobernador tenía a López Mateos y tenía a otro invitado. No me acuerdo quién era. Entonces el ruso estaba marcando bien a Pelé, el ruso feliz, contento. Y yo, donde me voy, ya está por allá. Y Nacho 3 lo ven, nosotros lo vemos. ¿Qué pasó? Y dice, señor enterador, cambio, sale el ruso Estrada y entra el que quiera. Y tú, ruso, tú, ruso, mis invitados vinieron a ver a Pelé, no a ti, para verte a ti vienen cualquier domingo. Y se fue. Y para afuera el ruso. Para afuera el ruso. Y empieza a chillar. ¿Fue donde emesió? Sí, sí, fue a chillar. Es que tenía razón. Estos personajes, oye, había sido gobernador, estaba el presidente de la República. Oye, estos personajes, con yo, si me sugieren a ver a Pelé, y lo que dijo, era bien, para venir a ver al ruso Estrada en cualquier domingo. Y el ruso empezó a chillar. ¿no? Vos va a llorar. Empezó a chillar. No, no, no te preocupes. Es el mejor partido de su vida. El mejor partido de su vida. No te preocupes. Hace, 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 no sé, un año, año y medio, fui a un restaurante allá a Portoluca, la Cabeña Suiza, que es muy famoso y muy bueno, ¿no? Entonces, de repente, veo al ruso Estrada allá. Estaba, pues, con la señora comiendo y yo llegué por aquí con mis hermanos, algo así, una fiesta más familiar. Ya me venía así, pues, voy a saludar. ¿Qué tal, Lucito? ¿Te acuerdas eso? Esto se le olvida su vida. Buenísimo. Buenísimo. antes de ir con lo de Memo Choa, que te lo encontraste en el elevador, nada más, recuérdanos o platícanos de ese gran momento, porque yo creo que es el gran momento de tu carrera, que es cuando haces los goles para que el Toluca sea campeón. Sí, sí, bueno, había yo jugado con José María Martín, llevando 8 treyes y llevando 8 treyes en una época en que como que estaba cayendo y necesitaba resurgir y metió el acelerador a fondo y nos entrenó muy bien y todo y fuimos campeones. Entonces jugaba Toluca Necaxa, era el último partido del campeonato. No había finales. No, 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 eran las dos, la doble vuelta. Tú jugabas 18 equipos, tú jugabas 34 partidos, 34 partidos, primera vuelta, segunda vuelta, eran 18 equipos, son 17 partidos en la ida y 17 en la vuelta. Entonces jugaba el Necaxa, nos tocó el Necaxa desde el rival y en el Estadio Esteja jugaba América Tampico. Si el América ganaba y nosotros perdíamos, el América era campeón y si nosotros ganábamos, ya, valía. Entonces, imagínate, todo lo sabía, todo lo sabía la gente. Y entonces, bueno, Nacho Terelles, que te digo que cuando dio la plática contra el Estudiense, la plática fue conmovedora, no sé, así que ya que empiece el juego, ¿no? Tenía todos esos detalles. Entonces habló bien otra vez, Nacho. Entonces, el equipo estaba bien preparado y todo, bueno, si gana el América y nosotros ganamos, no hay problema. Si nosotros empatamos y aquellos ganan, es campeón de América. Bueno, ok. Salimos a la cancha y estaba lleno de gente. Hijo. Entonces, el Necaxa dice, si la gente no se retira, nosotros no jugamos. Anda. Pues con razón. La gente, había tanta gente que se brincaron y entonces se pusieron, se pusieron, no adentro de la cancha y la raya de lateral y las rayas de meta estaban atrás. Era imposible que se jugara así, ¿no? Era imposible. Entonces, digo, si se ordenan más o menos y se avientan para allá, entonces el Necaxa dice que hay gente jugando. Nosotros como jugadores fuimos a decirles, por favor, y todo, y a convencer a los del Necaxa, a Carlos Albert, que no tiene aquel Necaxista, no me acuerdo más. Seguramente, esto sí, Pancho Mayewski. Ándale, ándale, ándale. Y entonces Mota, creo que era el portero. Mota, Toño Mota, sí. Entonces, bueno, dijeron, sí, sí, jugamos. Ok, perfecto. Y ahora se los agradecemos, pero de veras, la gente, no se mueva, por favor. Ok. Entonces, diez minutos, teníamos un buen equipazo. Yo hacía la media con Claudio Lozanao, arriba estaba Mauri, Paminondas, Vicente Pérez, Cerda Canela, Albino Morales, Pedro Rolbuque, Romero, Florentino como portero. Entonces, un buen equipo, buen trador, Nacho Tres. Bien, Nacho, normal y todo. Me filtra, este, Claudio, un pase en profundidad, yo agarro, le meto un zurdazo así, la pelota, gore, uno cero, uno cero, morale. Y no era zurdo. Tenía un año sin meter gol, o algo así. Y luego viene en el segundo tiempo un penalti, ¿no? Yo, ch, pérdense, lo tiro yo, ¿no? Ya metí uno, pues a mí voy por el otro, pongo la pelotita, me echo para atrás, me mota al portero, entonces toco la pelota, le hago así tantito, y la pongo al lado izquierdo, que él se quedó entre el que viajaba para acá y se quería regresar, entre así, ¿qué hace así? Pues ya la pelota está para acá. Dos goles. Tenía un año sin meter un gol, pero bueno, yo no era goleador, yo al contrario, era tocador para que me hiciera. Distribuidor. Exacto, exacto. Oye, Giovanni, ¿ese fue el primero o el segundo? Ese fue el primer título. El primer título. El primer título. Y en el segundo volvía a meter otro gol. Ahorita no me acuerdo con quién jugamos, pero fueron consecutivos, ¿no? Y te digo, eran campeonatos largos, torneos largos. Sí, claro. Y todo, entonces, no, fui muy feliz, imagínate, mi papá, cómo estaría, mi familia, mi mamá, oye, ganó el Toluca, la gente ahí, entonces, ¿se acuerda? Pero automáticamente se acuerda que con dos goles de Juan dos Sal, Toluca gana el Necaxa dos por cero y es campeón. Exactamente. Esa es más o menos la historia. Es la gran historia, ¿no? Entonces yo te digo, sale Guillermo Ochoa del elevador. Ajá. ¿Qué pasó, Juan? ¿Cómo estás? Oye, muy bien, oye, ¿por qué te vienes con nosotros? Le dije, ¿a dónde? ¿A dónde? Sí, ¿qué? ¿No ves el noción? Pero a ver, ¿qué hacías tú en Televisa? Yo en Televisa hacía eventos especiales. Estabas con Javier González, con el Charropollo. Con el Charropollo, no me acuerdo con quien, el ingeniero Kenny, que te digo, ¿no? Con el ingeniero Kenny, ¿estabas en oficina? No, no, yo no sé, alucina, yo, yo, este, a mí, ¿cómo se llama? A mí me oyeron que comentaba bien cuando me entrevistaba, de repente, pues a alguien se le ocurrió, oye, pues vamos a traer a, no sé, entonces vieron cómo estaba la cosa y me echaron un grito al ingeniero Kenny, que te digo, yo lo había conocido en 62, cuando el papá del güero 10 Barroso, de Emilio, al que conocemos, a nuestro amigo, que no sé dónde esté, no sé dónde esté, yo pregunto dónde está y Alejandro Burillo pregunto dónde está, si yo sé que Burillo anda en Europa, por ahí, por Finlandia y por aquellos lados de por ahí Suecia y esto, y el güero Burillo, Alejandro, que fue un tipazo con todos nosotros igual, creo que está en Estados Unidos, está un poco enfermo, está un poco mal, está un poco mal, exacto, bueno, entonces, este, se lo echó y me dice, oye Juan, ¿por qué te vienes con nosotros? ¿a dónde o qué? ¿qué vas a hacer? no, pues ¿qué no has visto hoy mismo? no, le dije, no lo veo, ¿a qué hora es? a las 7 de la mañana, no, yo a esa hora no veo televisión, no, yo a esa hora no, velo, velo Juan, velo, ¿por qué? entonces, me dice, ¿sabes qué? pues una vez, vente con nosotros, pues entras el lunes, ok, está bien, pues yo vi un, ahí, más o menos, entonces estaba Enrique Kerlegan, pero Kerlegan era más beisbolero, sí, totalmente beisbolero, que futbolero, y si vas a un noticiero y eres más beisbolero que futbolero, pues ya como que pierdes, porque el beisbol se queda por acá, ¿no? solamente la serie mundial y todo lo que tú haces, todo el tiempo, los otros antes de la serie mundial, ¿cómo se llama? la serie de campeonato, todo eso, los play-offs, entonces, pues ok, pues ya lo voy a ver, no dénse el lunes, así me dijo, no dénse el lunes, vente, más o menos como las 6 de la mañana, 6.15, ahí, está bien, bueno, ok, entonces, este, ya no lo pensé mucho, dije, pues ahí te voy, y todavía me habla por teléfono, consigue mi teléfono, y me dice, oye, te traes invitado a Ricardo de León, ¿te acuerdas de don Ricardo de León? Claro, el entrenador del Toluca, que le decían que era el defensor, el cangrejo rojo, Ángel le dijo, ¿Fue campeón? Sí, Ángel le dijo el cangrejo rojo, que porque iba para atrás, y el rojo por la camiseta, ¿no? ¿Qué cangrejo rojo, ni qué cangrejo rojo campeón? Campeón. Entonces, es que Guillermo me pedía ir primero temprano, llegar a las 6.15, y lo que le llevaba a don Ricardo de León, a las 6.15 de Toluca, ¿yo cómo le voy a decir a don Ricardo de León, oye, ¿le invita al programa? Sí, Juan, ¿cómo no? ¿A dónde? ¿A qué hora? Paso por usted a las 5. Hijo, bueno, pues ya dije, a ver, ¿dónde vive don Ricardo de León? Entonces, ya fui a verlo a don Ricardo, pues yo lo había saludado muchas veces, pero pues no así, que digas, yo platiqué con, no, lo había saludado, ¿qué tal don Ricardo? Merecía todo mi respeto, Toluca lo llevaba muy bien, al cangrejo rojo, Ángel Fernández, que fue un extraordinario compañero, ¿no? Así como tú, fue un extraordinario compañero Ángel Fernández, viajé con Ángel Fernández, no sé, yo creo que a 100 ciudades de diferentes partes del mundo, ¿cuántas coberturas? No hombre, sí, entonces Ángel era estupendo, no llegaba, se ponía su saco, llegaba todo bien elegante y todo, bien elegante, entonces agarraba el saco, lo doblaba y lo ponía aquí, se sentaba en el saco, y agarraba sus cestos y así, y el micrófono aquí, así, y aquí el micrófono, así narraba, así narraba, y de repente volteaba y me decía, si no agarraba, enfocaba bien a uno, me decía, ¿no? Entonces yo le decía, Toño de Valdés, ¿no? Bueno, entonces, pues yo soy gente sencilla, tranquila, de provincia, de Toluca, capital del Estado de México, y me llevaba muy bien, muy bien con todos, y entonces, te digo, ¿le qué le dijiste a don Ricardo? A don Ricardo, pues le dijo, oye, lo invito, don Ricardo, miren que esto, que lo otro, y yo paso, y yo llevaba mi zumbi, un zumbi en Alpinta, decía el de James Bond, y andaba abierta la, 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 ¿cómo se llama? Donde metes el aire, pues la puertita de, porque no había, en el volante, pues ahora hay muchas cosas, pero antes tenías que abrir las dos puertitas para que entrara aire, y estaba abierta la puerta, y yo no me ibas a quedar al consulio, y así, y ahí, y ahí, y ahí más o menos, por la marquesa, pero te dijo que sí, ah, no, imagínate, 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 yo creo que valoró, vio, no sé, vio que Toluca, que nadie les hacía caso, y todo, y tú lo aportabas, él, pensó yo creo, y dijo, voy, y ya fue, pasé por él ahí, ahí, contra esquina del Toluca, de la Bombonera, ahí vivía en una casa, y ahí llegué, me lo llevé, él había estado, yo creo, con el Atlético Español, sí, claro, claro, entonces, ya, ya cuando Guillermo ve a don Ricardo de León, no hombre, hasta Guillermo le dijo, aquí está su cafecito y todo, don Ricardo, ¿puedo fumar? Sí, sí, como no, puede fumar, ahí en el edificio de Ocheros, el que se cayó, donde Baltierra salió así, bueno, y entonces, este, así empezaste en hoy mismo, así empezaste en hoy mismo, con un invitado, llega Patricia Martínez, ¿te acuerdas que era la coordinadora? Por supuesto. Y llega Patricia, me dice, oiga Juan, porque apenas nos conocíamos, me dice, pues yo no sé qué pasa, pero el que entrevista aquí, es el señor Ochoa, y ahora usted va a entrevistar al invitado, y le dije, ándale pues, para que veas. ¿Y ahí te cambió la vida? Ah, ¿Cuando llegaste a hoy mismo? Ah, bueno, sí, ahí cambió la vida, porque yo dije, ¿qué es esto? Entonces, Guillermo, que me lo encontré, si no me hubiera encontrado, Guillermo, a lo mejor no, no, no llegó hoy mismo, ¿no? Yo dije, sí, todavía me dice don Ricardo, ok, bueno, ya llevé a don Ricardo, te digo, mi sumo en que me regaló mi papá, ya le puse las cosas, y todo, ya llegamos, y ya termina el noticiero, ya cuando lo ve, le ofreció su cafecito, un gran personaje. Claro, por supuesto. Y entonces, bueno, pues ya, y desde ahí, creo que duré hoy mismo, diez años o algo así, ¿no? Que fue así. ¿Te cambió la vida por eso? Te cambió la vida, la levantada. Pero además, Juan, no solamente te cambia la vida, sino que, es que ni siquiera lo podemos llamar como una adaptación, o sea, fuiste un natural, un natural para ese programa, o sea, tú caíste perfecto para ese programa, porque Memo, y Lourdes, eran, digamos que, esa pareja, de explicarlo, pero con mucha camaradería. Y que llegaban del ocho. Sí, llegaban del ocho, exactamente. Del ocho, es decir, fueron rivales. Correcto. En un momento fueron rivales. Así es. De ahí en adelante. Ya te digo, siete, ocho y media, siete y nueve, hasta las once, de lunes a viernes, lunes a sábado, y hasta el domingo, porque Jacobo ya no quiso hacer el programa que hacía los domingos, que se llamaba Hoy Domingo, que lo hacía de diez a once cuarenta y cinco. Y que sería Abraham también, si no me equivoco. Abraham después. Abraham después. Abraham después. A mí Jacobo me decía, yo quiero que tú me hagas algo en el Estadio Azteca. Digo, para que su programa de Jacobo, el de Hoy Domingo, abarcará todo. Entonces, yo estaba en el Estadio Azteca, o estaba en otro estadio, entonces ya me daba mi tiempo, y me decía, bueno, vamos con Juan Dosal, por ejemplo, yo agarraba a Borja de la América, le decía, ¿en vivo eso? En vivo, sí, a ver, Jacobo está, sí, eran las diez y media, diez y media de la mañana, cuando yo entraba, más o menos. A ver, Jacobo, ¿quién es? Era Borja, ¿no? Me dice, a ver, no sé qué, Enrique Borja. Entonces, al voltear, Enrique, saludar, es que Enrique fue un gran jugador, un gran goleador, pero sobre todo una gran persona. ¿Qué pasa? Entonces, entonces, pues hasta con Jacobo yo trabajaba, entonces los domingos y los sábados, y entonces ya se volvió esto, de que entra Cruz Azul, entonces ya Cruz Azul quiere jugar el sábado, porque el Atlético, el América, el Atlante, ya el Estadio Azteca, ya jugaban cuantos llegaron a jugar, el Atlético Español, el Atlante, el América, y después Cruz Azul, cuatro equipos, estaba lleno, entre semana, viernes, sábado, domingo, ¿no? El sábado, domingo. De a dos partidos por semana. De a dos partidos por semana, entonces, fue así, pero yo me acuerdo de Javier González, de Guillermo González, del Charropollo, del Ingeniero Kenny, de tantas y tantas personas, que al principio, me dieron el buen aventón, la buena confianza, un día, estaba jugando la selección mexicana, contra quien sabe quién, a mí no me hablaron, nada más, está bien, pero yo dije, le dije a mi papá, porque yo trabajaba con mi papá, le dije, ya sabes qué, voy a ir allá a ver qué mostrán, sí, ven, andale. Entonces, llego allá, a Talistema Mexicano, a Chapultepec, 18, y me ven, eventos especiales, estaba junto con, espectáculos, ¿qué era? ¿Quién era de espectáculos? y de noticias, no me acuerdo, y de noticias, yo era Kenny, no sé quién, no sé quién, bueno, entonces, me ve el charropollo, y llega, y me dice, a ver, vente para acá, está Pepe Esquerra comentando, pero no llegaba la señal, y ya Pepe Esquerra tenía 40 minutos, ya no sabía ni qué decir, ya no sabía ni qué decir, porque Pepe Esquerra decía, bueno, si veo imagen o algo así, pues ahí te voy, pero no, no, entonces llega, el charropollo me pone una silla, le dice a Esquerra, no, así tú eres Esquerra, y le dice, entonces estaba ahí, Pepe sigue hablando, y pone el asiento, es que hace un poquito así, para no sé qué, ya pone la silla pegadita, me presta su saco, y su corbata, y yo, una camisa así, más o menos que no era de corbata, bueno, total, y ahora le da, y ahí te va, ya me la pone, y ya, y ahí empecé a, a otra participación, porque ya no era nada más en estadio, sino también ya era en estudio, en estudio, claro, y tú debes recordar, que por ejemplo, el mundial de 1982 fue España, 86 fue México, 90, Italia, Italia, 94 era Estados Unidos, bueno, ¿cuál, fue mundial, o fue Copa Europea de Clubes? Bueno, no, no, creo que fue mundial, y se jugó en Suecia, ¿cuándo fue el nacimiento de Johan Cruyff? y de la naranja mecánica. 74, 74, Alemania, Alemania, sí, entonces, yo no sé por qué, pero Televisa, me deja a mí, yo no, yo ya estaba ahí listo, ya con la maleta, y me deja, ahí está bien, entonces, este, me dejó, y me pone a Sonia Larcón, porque Sonia Larcón, mi compañera también, Sonia era antipaso, todos listos, arranca, ¿no? En el hipódromo, era el que, el jefe, que llegaba a la voz, era un buen tipo, ¿no? Tenía su cadena, esa le hacía así, tenía su cadena, y la jalaba y le hacía así, y ya la sentía para acá, y me iba para allá, y me dijo, no, muy bien, entonces, platicaba conmigo, me decía, no, es que tú le tienes que ganar a esos, ponte abusado, porque yo te veo, ya yo ya había comentado, y ya más o menos, este, se le he enterado, ¿no? Pero todavía no narrabas. No narraba, entonces, entonces, yo era, comentaba y comentaba y comentaba, y, oye, Juan, te habla Don Fernando Marx en la cabina, ya subí a la cabina, ¿qué pasó Don Fernando? No, mire, que Holanda, que fíjese bien, porque Holanda me ha sorprendido, Juan, más o menos, me daba un adelanto, Don Fernando, ¿no? De Holanda, aquel Holanda, que fue impresionante, sí, sí, fue impresionante, la naranja mecánica, que después se hizo en 78 el Mundial en Argentina, y Kroix no quiso ir, y llegó a la semifinal, ¿no? A la semifinal, a la final, ¿a la final con Argentina? Con Argentina. Ajá, imagínate con Kroix, hubieran ganado, no me acuerdo el gol de Kempe, sí, allá en el estadio de River Plate, ¿no? Bueno. Pero ahí ya narraste. Sí, yo ya, ¿cómo fue el asunto? Entonces, Sonny me dice, no, tú estás aquí, yo te he visto como, mierda, es distinto, bien y todo, el Sonny, ¿no? Que hacía, pero era bien enojón el Sonny, era bravo, era bravo, era bravo, tenía su carácter, yo lo aprecié mucho a Sonny, el bandera, el boxeo, no, 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 no te digo que había, que había grandes personajes en ese que era televisión mexicano, porque todavía no era, no era Televisa, Jacobo, Jacobo, Jacobo muy bien, Guillermo en la mañana, es decir, era, era mucho, el señor Azcárraga, una persona vigilante, serio, fuerte, yo conocía a don, a don, bueno, en este caso yo trabajé con tres Azcárragas, en mi nueva Azcárraga, David Arrueta, que llegaba temprano, que estacionaba en su coche en la esquina, un estacionamiento chiquito, que era el edificio de, ahí está el edificio grande, ¿no? Ahí hay un edificio grande, donde el primer piso creo que están los comedores, y todo eso, y abajo tenemos los estacionamientos, bueno, de ese edificio, entonces yo me acuerdo que vivía, que pasaba ahí don Vidarueta, ¿no? Abrigado, el señor ya era grande, no se metía en la primera puerta, sino a la segunda, que era la puerta de ejecutivos, los elevadores de ejecutivos, el primero y segundo piso, ¿dónde estaban ellos? Y obviamente don Emilio Azcárraga, Milmo. Pero después venía don Tigre, ¿no? Don Tigre, pero don Tigre era así como, no tan a pecho todavía, ¿no? Sí, metido en este, en esos asuntos, pero no así como, como lo tomó después, que lo después agarró así, y después vino, tú acuérdate, estamos juntos ya en hoy mismo, que Luz decía, bueno, ahora saludamos a Houston, y ahora saludamos a Los Ángeles, y ahora saludamos a, 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 a Nueva York, a Nueva York, y a San Francisco, y saludamos, y no, y lo que es este, ¿cómo se llama esto? ¿Tudeno? No, no, ¿cómo se llama? Univisión. Univisión. Se fue para arriba, para arriba, claro. Y en todos lados había, este, habla hispana, porque Lourdes no saludaba a los mexicanos, no, saludaba a todos los de habla hispana. Exacto. Es decir, ya, los juntados, como diciendo, aquí estamos todos juntos, entonces todo eso tomó, tomó mucha fuerza. Había un ingeniero, Víctor Rojas, así te acuerdas, Víctor Rojas. Claro, por supuesto, Víctor Rojas. Yo, yo, yo fui a, ¿cómo se llama? Fuimos a, a, a Italia, hacer creo que una Copa Europea de Naciones, entonces yo estaba en el norte, tomaba, este, por acá Milán, y por acá, otro lado, que es que arriba de Venecia, Udine, ¿no? Está Udine. No, pues ahí sí no conozco mucho. Bueno, entonces es Udine, ¿no? Digamos, entonces yo tenía esto, y la otra pareja tenía, este, ¿cómo se llama? Roma y Milán. Uh-huh. Bien cubierto todo, entonces así, y ya terminaron esto, entonces nos fuimos para acá, entonces conocíamos a mucha gente, yo entré al Vaticano por la parte de atrás, porque nosotros de repente dijimos, bueno, vamos a contratar un taxista, ¿para qué tomamos un taxi hoy, otro taxi mañana? Oye, ¿quieres trabajar con nosotros? Sí. ¿Cuánto me ofreces? 100 pesos. Ok, está bien, 120, 125, ahora sale, sale. Teníamos ahí. Y se quedó ya todo el tiempo con ustedes. Con nosotros, entonces, o llévanos a un restaurante, o llévanos para acá, entonces no había de que ir al taxi, porque ya ves que son bravos, los italianos se agarra, se abren la puerta y se suben, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya teníamos nosotros eso, ya teníamos nosotros nuestro, ¿cómo se llamaba? Ah, pero luego decía que el marido le pegaba a la señora. Uf, qué vacancia. Sí, sí, como que se enojaban de repente, ¿no? Y de repente veía a la señora así como con un muretón, Dice, ¿qué pasó? No, 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 después le digo, ah, está bien, pues me dice, entonces, pero ella tenía lo del Vaticano, que tenía gente del Vaticano, nosotros conocemos el Vaticano. Pero por detrás. Por detrás ya otras cosas, ¿no? ¿Quién estaba contigo? Estaba conmigo Roberto Guerrero. ¿En la Euro? En la Euro, sí, estaba conmigo Roberto Guerrero, que nosotros fuimos al norte, y creo que en el sur estaba Peña, ya ves que de repente no quiso ir, Gerardo Peña, que era un extraordinario narrador. No, extraordinario. Bueno, fue tu pareja. Fue mi pareja mucho tiempo. Durante muchísimos años. Sí, pero yo un día lo estaba esperando, nos íbamos a Suecia. Exactamente, a una Euro, justamente. A una Euro. Ahí se subió Javier Larcón. ¿Y dónde está, dónde está, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Peña? Y no llegó Peña. Gerardo como que tenía sus actas y sus bajas mentalmente, ¿no? Sus altas y sus bajas. Se casó, creo que tuvo hijos, pero después se separó, la señora lo mandó a volar, porque sí era muy difícil, bueno, pero para mí fue un gran compañero. Antipaso. Entonces, era la Euro, y yo en el aeropuerto, y no llegó, entonces yo a la Televisa, ¿no? Oye, ¿sabes que no llegó? Ok, está bien, ¿cómo que nos avisaste? Y mandaron a Trelles, fíjate nada más. ¿A Trelles? Eduardo Trelles. Y Javier Larcón también, ¿no? Y Javier Larcón. Sí. Mandaron, entonces, bueno, ok, bueno, ahí la cosa, yo me acuerdo que, que me comí un choripán ahí en la calle, y me hizo daño. No, ¿y en ese viaje? No, me, 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 me enfermé del estómago y estaba que no me podía, hijo, yo, y entonces, yo como le hablo en sueco, en inglés, ¿qué les digo a eso? Que yo tengo, que me di un té de manzanilla, yo con un té de manzanilla ya lo tenía listo, ¿no? Pues no pasaba, ay, con que no pierda partidos, que no, porque sí. Bueno, total, este, Trelles no era narrador, era comentario, entonces tenía que estar listo. Llegan unos mexicanos, ¿no? Fíjate qué, ya ves que llegan por dos lados, ¿no? Un grupo de mexicanos que iban a la euro, ¿no? Ahorran su lana para ir a divertirse, después de aquí ya tenían su viaje hasta, hasta abajo, ¿no? Hasta España, ¿no? Bueno, entonces ya, ¿qué pasó? No sé qué, no, es que cuando está mal, a ver qué le pasó. Y dije, ¿qué quieres? No, un té de manzanilla, entonces me dice, pues te haremos de camomila, yo creo que di, échamelo para acá, Y me dan el té y me dejan la, unas cinco sobrecitas, eso me curó. Sí. Eso me curó, ya después ya agarraba el autobús y nos íbamos a, 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 a shopping, así se llevaba una ciudad, shopping. Ahí en Suecia. En Suecia, y imagínate, y estaba aquí, este, ¿cómo se llama? La, el sol y decías, apúrate, porque si no nos dormimos ahorita, ya el sol sale dentro de media hora, y las cortinas no eran muy buenas, el hotel era bueno, pero hasta tenía unas cortinas, sí, como unos trapos, ahí que no, no cubrían todo. Se metía la luz. Se metía la luz. Ahí conocimos a unos rivales de Televisa, a Estudios, buena memoria también. Tú te acuerdas que, 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 que se peleaba la selección con unos de Puebla, si te acuerdas. La gente de Puebla se hizo para acá, y eran del otro, del otro, de la otra televisora, ¿no? Oye, Giovanni, ahorita que dijiste el señor Azcárraga, ¿por qué, por qué ese, ese, ese cariño tan especial que le tomó el señor Azcárraga? Pues tú debes de acordarte bien, Toño. Tú de eso, tú estabas, Guillermo Ochoa había tenido algún problema, este, con, en la empresa, tuvo un problema en la empresa, aquella entrevista, si te acuerdas, ¿no? con este, con, con Aquina. Aquina, exactamente. Pues esa entrevista se había hecho, y no sé por qué se repitió. Entonces el tigre lo vio, y se molestó, se me ha hecho, y dijo, está suspendido, y lo suspendió. ¿Por qué? Por haber pasado una entrevista que ya había pasado. Sí. Digo, la hice en vivo, y después, no sé por qué. En esa ocasión, yo funcioné, él necesitó a alguien, y yo funcioné. Para tomar el control. El control. La otra fue, que estando ahí, y tú estabas ahí, llega, ¿te acuerdas que yo tuve un programa con Fernando Schwarz? Sí, sí, sí. Fernando Schwarz agarraba los teletipos, los escondía, las noticias, las escondía, porque él entraba a las dos. Y un día lo perseguí por todo Televisa, y le dije, te voy a por ti, le voy a los cinco. Esto no lo puedes hacer. Es una empresa, no eres tú. Y lo perseguí del estudio Jota, Notchers, que es como un kilómetro, 200, 300 metros, ¿no? Bueno, entonces resulta que hubo un problema con Guillermo. ¿Está bien? Entonces, en una ocasión, es que el Tigre se las sabía todas, yo estaba, vuelvo para acá, estaban los Juegos Centroamericanos, quién sabe quién había renunciado, y México los tomó. Entonces, yo estaba narrando en Toluca la selección mexicana de fútbol contra quién sabe quién, era Víctor Rangel, José Luis Caballero, aquella. Ah, claro, la selección amateur. Sí, yo cómo les puse los amigos del balón. Los amigos del balón eran el Atlas. Sí, cómo les puse a estos, le puse un, que quedó muy bien, sí, que quedó muy bien. Sí, porque luego vino la Esperanza Verde. La Esperanza Verde, que fue otra. Pero ahí, entonces yo estaba narrando eso en los Juegos Centroamericanos, y me dicen, por el audífono, que te espera el señor Azcárraga, que ahorita que termines, que te espera ya, que vayas para allá. Ok, yo sí tenía que ir. Pues ahí te voy. Dígame, pues esto. Ok, entonces voy a las máquinas, que eran grandotas, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Los rollotes estos, voy a las máquinas y empiezo a editar las faltas, y a Caballero, a Ranjel, ¿sí te acuerdas? Sí, y a ese muchacho, que jugaban muy bien. Tapia. Tapia, tapia, jugó extremo derecho, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, le hice un video como de siete minutos, que venga y diga, ¿no? Si lo hacemos más corto o se queda así, déjalo de cinco. Me dijo, ya lo vio, le gustó, que era exigente, ¿no? Para que... No, bueno. Pero qué bueno era, ¿no? Porque la exigencia hace que uno reaccione... La excelencia. La excelencia. Y entonces yo comienzo, ¿no? Pues ok, entonces le digo, a Jacob, porque le iba a decir a su lado, le dije a Jacob, es una instrucción, le dije a Guillermo, otra instrucción, y así todo, ¿no? Los noticieros que estaba, porque también el cinco tenía noticiero, que tenía Talina Fernández, Patricia Suárez. Ah, claro. El gordo este con llamada Alcalá, Fernando Alcana. Alcalá, y estaba Ricardo Rocha también en la noche, en la noche sota. Fíjate, voy a tomar un poco de... Sí, sí, sí. Ricardo Rocha en la noche sota, te recuerdas también, contacto directo. Contacto directo. Bueno, entonces el asunto está, en que todo eso se va, este, se va haciendo, entonces ya cuando yo llego, ya estaba bien curtidito y todo, ¿no? Entonces la cosa era la levantada, ¿no? Era durísima la levantada. Sí, 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 sí. Te digo, cuando el señor de la patrulla me dijo, no, no pasas por... Por aquí la marquesa y me mandó para hasta allá. Peligrosísimo, no manches. Peligrosísimo. Y aquí, y aquí estaban bien nerviosos, Ochoa y Lourdes, estaban bien nerviosos. Imagínate. No llegas, siempre ha llegado, pues no había celulares. Oye, y bueno, y más se recuerda esa maletota de Jacobo, cuando el temblor. Ah, no sé. Y tú estabas, no estaba Memo, no estaba Memo ese día. No, no estaba. No estaba yo ese día tampoco. No, porque ese día tú descansabas. Descansaba, exactamente, y estaba Lourdes, Mariví, María Victoria Llamas, Juan Dosal, e Iracheta. Iracheta, sí, pero Iracheta ya ves que daba su tiempo. Y se pasaba de allá. Sí, él llegaba, saludaba y, ¿qué decía? Va a haber 30 en la Ciudad de México y llegaba, se iba, después llegaba y daba su tiempo y se volvía a ir. Exactamente. No era un fijo, digamos, ¿no? Y le dio otro, otro, otro matiz, otro carisma al estado del tiempo. Sí, muy bien. Sacaba sus cosas así por allá. Los experimentos. Porque antes estaba Rafael Almazán. Sí, sí, sí. Y a Rafael Almazán era muy amigo de Ochoara, creo, con padres, ¿no? Con padres, sí. y a Rafael Almazán va a Puebla y lo mataron en la carretera. Así te la sabía, ¿no? No. Bueno, resulta, sí, sí, fue a Puebla y lo mataron en la carretera. Entonces me dices, con lo del gran tigre, ¿no? Lo del gran tigre. resulta que viene Juan Pablo II, te vas a acordar, Juan Pablo II, el papa, el gran amigo de México, porque fue el consentido de México, fue extraordinario, y era la cobertura. Entonces dijeron, pues ahora, a todos, todos vamos a cubrir, tú, 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 tú. No, pues yo, órale, entro, le entro. Yo creo que debimos de haber iniciado 30, ¿no? Y terminamos dos, o tres, entre ellos yo. Porque yo, no sé, le metí un sentimiento, y aquí está Juan Pablo, y voltea, va a ver a la Virgen, él dijo que va a ver a la patrona de México, a la Virgen Morena, y que se va, entonces voltea, yo siento como si me estuviera viendo, y da la bendición, como si estuviera, cuando llegó y ves, no, Juan Pablo II se echó, a México, a la bolsa. La primera visita fue extraordinaria. La segunda fue muy buena, pero ya no, porque ya el Papa estaba un poco más, más grande, más cansado. Ya enfermo. Ya casi un poco enfermo. Pero eso que llegó, y ves el suelo mexicano, se ganó a todos ahí. Sí, Y ir a la Virgen, y decir a la Villa, y decir todas esas cosas, y ir dando bendiciones, y tal. Vivía en la casa, no me acuerdo, pero en Insurgentes. Sí, sí, en Insurgentes. Entonces, sí, 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 Sale para Puebla, imagínate, el Papa, en ese Papamóvil, agarrado de aquí, después sentado, gente por todos lados. Le iban a cantar las mañanitas, y salía el Papa, no, gracias, gracias, más o menos así, así. Pero déjenme descansar. Déjenme dormir. Yo los bendigo a todos. Pero entonces, tú transmitiste. Entonces, ya me toca, la vez, este, la otra, entonces iba reduciendo el grupo. Es decir, pues a lo mejor este no funcionaba, el otro ya no sabía ni qué decir, entonces el tigre, que era, ya sabes cómo era, ¿no? Exigente y abusado, viendo todo, cuidando su negocio y todo, ¿no? A ver, ¿qué? Las transmisiones. Talina Fernández Pati Suárez, ¿te acuerdas? Que tuvo problema, Pati Suárez, con un árbol de Navidad. Cuando fue a quitar su árbol de Navidad, o a enchufarlo, o a quitarlo, se le prendió, y fue cuando vino, que todas sus quemaduras, y tuvo problema, que después se murió. Pues estaba Talina Fernández, ¿sí te acuerdas de Talina Fernández? por supuesto. Talina después se fue a, a, a Tijuana. A Tijuana, claro, fue cuando lo de Colosio. Se fue a Tijuana, pero ya se quedó en Tijuana, y Emilio Chico, Emilio Oscar Gallán, estaba en Tijuana. Correcto. Y de ahí estaban en Los Ángeles, o, o, o antes, porque Los Ángeles todavía quedan muy lejos de Tijuana, ¿no? Cerca de, San Diego. No, San Diego queda. San Diego está más cerquita. Bueno, está más cerquita, sí. Pero yo no me acuerdo, pero, pero Televisa tenía fijo ahí. ¿En Tijuana? En Tijuana. Ah, porque hicieron el canal de ventas. Ándale, ándale. Y ahí estaba Talina. Ajá, ándale, exactamente. Y entonces vino aquello, que te digo, el señor Oscar Gallán, que era algo impresionante, era la microondas que brincaba, fuimos a transmitir un campeonato juvenil a Túnez. Entonces, esos son recuerdos. Ah, padrísimos. Oye, pero nos estabas platicando del día del temblor. Ahí te voy, ese es buenísimo. El día del temblor, estaba arrancando el programa. 7.20, 7.19. Guillermo no fue, no sé por qué no había ido. Pues, a lo mejor, no, guiéramos descansar los sábados. Es que descansábamos dos días, Juan. Pero bueno, estaba yo en el temblor. En el temblor. Entonces, como siempre, ahí está, no sé qué, y que de repente, ya habíamos pasado temblores ahí, acuérdate. Exacto. Y de repente, pero este no, la escenografía hacía así para acá, y para allá, y para todos lados, y decías, ¿qué pasa? Y Lures, digo, lo que tiene que hacer, y se hizo, lo hicimos todos, mostrarse firmes, aguantar, decir, bueno, si está temblando, va a dejar temblar, ahorita vamos a esperar, y otra vez más fuerte, y otra vez más fuerte. Entonces, estaba María Victoria Llamas, y estaba yo. Y teníamos micrófonos alámbricos, ¿te acuerdas? Que enredaban el alambre ahí, porque de aquí, nos íbamos para allá. Exacto, que tuviera cierto movimiento, ¿no? Nos íbamos para allá, las entrevistas y todo, entonces teníamos el cable. Y yo dije, no, yo por un cable, no, un Bresbalo, entonces estoy haciendo así, para quitarme el micrófono. Por si se ofrece salir corriendo. Claro, claro. Porque ya había habido temblores anteriores, que habíamos pasado, que no eran tan fuertes, y de repente, pues iba la señal, pero regresaba en un minuto. Pero eso, eso yo creo que fue lo más triste, lo más lamentable. El señor Emilio Azcárraga vivía... Coajimalpa. Coajimalpa, sí, Coajimalpa, pero para arriba. Entonces, ve el señor Azcárraga, que no está en dos, y dice, ¿qué pasó? Y que no está esto. quiso agarrar... Y se salió del aire. Quiso agarrar el teléfono, y no contestaba nadie. Entonces, ya se fue para allá. Y ya cuando llega, que ve la gran tragedia, ¿no? Jacobo, que estaba, yo creo que dando, yo el señor Azcárraga, yo creo que ha de haber buscado inmediatamente su estación, que era la W, escucha a Jacobo, y entonces ya está aquí, llega, se presenta, a donde se habían caído los edificios, donde estaba, gran cantidad de muertos, que fueron 102, y llega y dice, el que quiera seguir aquí, siga, el que quiere irse a su casa, que se vaya. Gracias a todos por estar aquí con nosotros, pero vamos a levantar, nuestro, lugar de trabajo. Y lo hizo. Y empezó a jalar gente, entonces yo te hablé por teléfono, te dije, mira, vente para acá, ¿qué pasó? Pues tú no te habías enterado de nada. No, pues nada, nada más que estábamos fuera del aire. Estabas dormido. Sí, sí. Entonces, yo no sé, mi hermano Jorge, que después lo viste, con Rebeca, mi esposa, y mi papá. Entonces, yo fui, me dijeron, vete a la W. Yo me acuerdo, tú me hablaste, y me dijiste, de enfrente, si puedes, de enfrente, creo que en Cablevisión. Ah, sí, sí. Y me dijiste, si puedes, trata de comunicarte a mi casa, me dijiste, porque si esto está de la fregada, ¿no? Y entonces, yo traté de comunicarme a tu casa, pero nunca entró la llamada, pues es que se perdieron todas las comunicaciones. Sí, se perdieron las comunicaciones. Pero luego llegó efectivamente tu señora, llegó tu hermano, y tu papá, y de hecho hay unas fotos, este, por ahí que aparecen de repente, en redes sociales, en donde estamos ahí con tu familia. Pero tú ya sabías que yo ya me había ido a la W. A la W. Que me habían mandado a la W, a el ayuntamiento, a hablar de lo que había sucedido. Exactamente, a recuperar, digamos, la transmisión. Las señales. Sí, sí. Entonces, ya te digo, llegó el señor Azcara y dijo eso, y yo me acuerdo que en la tarde volvió a temblar. Sí, claro. Pero volvió a temblar, y ya la gente decía, no, pues ya vamos, no, ya son dos ya, vámonos, pero sí se sacaron, fueron, fueron los ataúdes, fue Galloso, llevaba sus camionetas, y te digo, la gente que se empezó, los parientes, los que no llegaban, o no sé qué, llegaban y te decían, ¿verdad que tú lo viste? ¿Verdad que sí? Hijo, ¿sabes qué? No, yo no te digo esto. que duro. Porque estuvo muy duro, pero el señor Azcara dijo, no, pues órale, y mandó traer a Galloso, y Galloso llevaba las, este, las cajas, fúnebres, ¿no? No, yo recuerdo que estaba, había un montón de, de féretos ahí en, en el estacionamiento. Sí, porque los llevaba Galloso. Sí. Pues ya, ¿y ahora cuántos? Los trae así otros 20. Sí, caray, qué horrible. Y el güero, y el güero 10 Barroso, Emilio, estuvo ahí, y después abrió una oficina, mientras, ahí por, por la zona rosa, un poco más, no, no la zona rosa, hasta por allá, pero un poco más. Pero nosotros nos fuimos a San Ángel. Nosotros ya después nos fuimos a San Ángel, que San Ángel, no reunía, las condiciones, de, de, de Chapultepec. No, pues para nada. Pues no había, no había para escribir, no había, los logotipos, no sé, es que escriben solos. Exacto. No había todo eso. Entonces se hizo, se hicieron, unos noticias muy diferentes. Muy diferentes. Digo, yo llegué la primera vez y no me dejaron entrar al estacionamiento, lo tuve que dejar ahí, en la, a un lado en la calle, hasta que, más o menos, se empezaron a reconocer, los de San Ángel, ¿no? Pues sí, porque nosotros, nunca, llegamos a invadir ahí, llegamos a invadir ahí. Totalmente, totalmente. Entonces, son, 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 este, historias, bueno, son, situaciones que después hacen historia. No, es que ya son parte de la historia. Sí, son parte de la historia. Como, como hoy mismo, Juan, es parte de la historia. Sí, no, hoy mismo, ahí queda, Qué divertido era. Era divertido, era, la verdad. sí, sí, sí. Sí, yo cuando, cuando hizo eco, yo con el señor Azcárraga, tenía una, una, una buena amistad, tú lo sabes muy bien. sí, sí, sí. Tenía una muy buena relación, no sé por qué, quizá por lo de México, te acuerdas que el mundial, y aquí está, y podemos hacer el mundial, y que me manda a llamar, llegó ya, ver ahí, me dice, fue acá, y dije, ¿y ahora qué? Me dice, a ver, qué pasó, ¿qué dijiste? Cuando, cuando Colombia se retiró. Pero, ves, retírate, estás aquí, está en el lugar de Ochoa, 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 afortunadamente, ¿no? Estábamos dando en la noticia, de que Colombia se retiraba, se retira, y que México tenía chance. Entonces, empezamos a decir, nosotros empezamos a decir, México tiene la oportunidad, ya no son como en el 70, ahora es más exigente, porque son más equipos, entonces, ahí fue cuando el señor Azcárraga, yo me llamo, dije, ay, en la torre, ya voy a verlo, a ver, qué pasó, a ver, explícame el asunto, entonces, ya le expliqué, y me dice, bueno, hazme una tarjeta ejecutiva, te doy 20 minutos, ay, no, nada, y yo dije, yo era tarjeta ejecutiva, ¿qué es esto? ¿De cómo México puede hacer el Mundial de 86? tarjeta ejecutiva, bueno, está bien, yo llegué, y estaba Betty Arias, y le dije, a ver, ayúdame, una tarjeta ejecutiva, más o menos, no, ella había estudiado periodismo, yo no, yo narraba lo que había jugado, por eso lo hacía, yo creo que bien, y lo comentaba bien, porque si hacía así, yo decía, de otra manera, que se complementaba con lo de Ángel, lo de Fernando Luengas, lo de Fernando Marcos, lo de Che Ventura, lo de Pepe Esquerra, Roberto Hernández, aquellos grandes compañeros, y entonces, el perro Bermúdez, y entonces, este, pues se fue haciendo así, entonces de repente vas, vas, este, y le llevo la, la tarjeta, ejecutiva, y me dice, ¿y se puede hacer el mundial? Le digo, sí, que el aumento de equipos, en relación al 70, era notable, entonces yo dije, yo estaba en el Nesa, estaba Gennaro Rionda, que era el primer, este, comunicador social, del gobierno del Estado de México, antes de él, no había nada, y entonces, al bro del mazo, papá del actual, era el gobernador, entonces nosotros le dimos el pitazo rápido, también a él, digo, para que hubiera algún apoyo, que hubiera algún apoyo, que dijera, bueno, sí, este, sí, 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 se puede hacer, sí se puede hacer, nosotros tenemos Ciudad de Zahualcóyot, Toluca, tenemos no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y pues hasta Ciudad de Zahualcóyot fue, cuando, claro, yo le dije al señor Azcara, cuando le hicieron estadio, le dije al señor Azcara, aquí está esto, y me dijo, a ver, y me dijo, ¿y Ciudad de Zahualcóyot, por qué? Yo era, yo estaba como directivo, porque Alfredo del Mazo, me abierto con Genaro Rionda, para ayudar ahí a las cosas, porque había una persona, que se sentía dueño del equipo, que exigía al gobierno dinero, y que en las taquillas, él llevaba la caja de papas, vacía, y llegaba a las taquillas, y decía, así al dinero, y se lo llevaba. ¿En serio? Yo lo vi, inmediatamente, como dos después, seguro, seguro, no había teléfonos, para sacar fotografía, entonces, ahí cambió la cosa, entre Genaro Rionda, se hace bien el estadio, y todo, pero entonces, de repente dicen, oye, viene la visita, de los de la FIFA, viene la visita, de los de la FIFA, aquí a Ciudad de Zahualcóyot, para ver si Nesa, puede ser sede del mundial, imagínate, el estadio Nesa, estaba bonito, había que ponerle, sus adornitos, y todo, Juan Alvarado Ojaco, era el presidente municipal, entonces, don Juan, era muy amable, porque nos invitaba, nos hacíamos a transmitir, nos invitaba, a medio tiempo, o antes del partido, que eso sí hacía, en el estudio, antes, en medio tiempo, y después, tú nada más, tomabas los 90 minutos, y siempre tenía carnitas, y costillas, no, deliciosas, y la salsa, el molcajete, no, 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 bueno, llega, entonces, a mí, Alfredo del Mazo, me dice, ahí te encargo, a Genaro Rion de Llano, entonces, yo voy con Juan Alvarado Ojaco, que es el presidente municipal de Nesa, y le digo, claro, tenemos que hacer algo bien, por lo menos, tenemos que tener unas, unas edecanas, con su minifalda, bonitas, que seas, coja usted, ahí, necesitamos ponerle aquí alfombras, aunque sean las de su oficina, limpiar bien, limpiar bien todo, necesitamos unos mariachis, ¿no? Pero sobre todo, las costillitas, y el chicharrón, y el guacamole, fíjate qué cosas, Es que te vas a acordar de costillitas, y los mariachis, entonces, yo ya llegué, entonces, ellos venían de Puebla, en helicóptero, ríeguele, por favor, porque si no, se va a levantar la polvarela, sí, claro, y tápele, y entonces, pusieron autobuses, como si fuera la terminal de las autobuses, entonces, pusieron autobuses por todos lados, ¿no? Para tapar para allá, ¿no? Entonces, ya llegan los de la FIFA, los que decían sí o no, y entonces, ya llegaron, y no hubo polvo, hubo todo, y ya Don Juan, todo perfecto, los vestidores, todo perfecto, las costillitas, no, fue un éxito, las muchachas que la ofrecían el chicharrón, ¿te imaginas? Y los mariachis, y los mariachis, y el tequila, ¿no? El tequilita, ¿no? No, fue sensacional Don Juan Alvarado Jaco, entonces, los mariachis, y los mariachis, ¿qué pasó? Entonces, no había celular para decir, aviéntale, éntrale, ¿no? Había, no sé, a base de señas, yo ahí, el otro para allá, ¿no? Entonces, de repente, ya se mueve la gente para ir al estadio, para entrar al estadio, ya ver comidito, comido, pero, tus costillas, chicharrón con salsita, guacamole y todo, entro de repente, el mariachis, ¡rum! Eran diez mariachis, y estaban en el, en el, en el, ¿cómo se llama? Lo que está alrededor para, la fosa. Ah, ok. La fosa del, la fosa del estadio, ¿no? De la tribuna, la cancha, ¿no? Que por eso es la fosa, para que la gente, no sé, no se, que eso ya no se usa, pero bueno, no se usa, entonces se usaba. Sí, pero si se hubiera usado, bueno, ¿para qué hablar de lo? Claro, Pero era, era muy importante, en el estadio Azteca, este, estuvo la fosa, en el estadio Azteca. Sí, claro. Y entonces, fue sensacional, fue sensacional. Entonces, este, ¿cómo se llama? Ya fue, yo dije, no, pues Neza, encontraron a Toluca, sucio, cochino el estadio, porque fueron un lunes en la mañana, el Toluca había jugado el domingo, y no barrieron, no limpiaron, el domingo en la tarde, porque, o sea, a lo mejor lo hacían el lunes en la tarde, o el lunes en la mañana, y cuando llegaron estos, allá lo vieron feo, lo vieron sucio, imagínate las tribunas, con cajas de cerveza por ahí, los que ven, los refrigeradores, el hielo que está por ahí, lo que es, entonces Toluca peligro, y Neza, no, Neza pasó el examen, pero, exacto, porque cuando, con excelencia, con excelencia, cuando entran a la cancha el mariachi, la esta, la otra, el helicóptero, lo que quieren, no, fue extraordinario, el señor Azcárra, me dice, a ver, vamos a Ciudad de Zahualco, quiero ver, muy bien, ¿cuándo vamos? Mañana, ok, perfecto, no, pues yo dije, a ver, le dije al jefe, al presidente municipal, don Juan Alvarado, oiga, va a ir el patrón, ah, qué bueno, qué bueno, pues a ver, qué prepara, no, prepararía algo, ya más tranquilo, porque, pues él quiere conocer, entonces llevó niños, y los niños, le regalaron un balón, le regalaron una playera, y el señor Azcárra, ves que era, tenía, no sé, como que le salía brillo, no, con el que era, era, tremenda personalidad, tremenda personalidad, entonces con eso, bueno, salió feliz, vio todo eso, salió feliz, ¿no? Porque sinceramente, tú dices, Iván Zahualco, esa era, era un problema, para el Estado de México, para la Ciudad de México, porque a mí, Alfredo del Mazo, que era gobernador, papá del muchacho, bueno, de Alfredo que está ahorita, me decía, es que entran, diez mil personas, diarias, de, partes de la República, pensando, que este es el trampolín, para la Ciudad de México, entonces ya Nese, ya no sabía, para dónde, ya cuando el Nese, y le empezaron, este, hacerse el equipo de fútbol, más importante, y que yo dije, bueno, yo necesito dos extremos izquierdos, Raúl y Ciordia, y Miguel Ángel Gamboa, Gamboa le hablé a Chile, dije, vente para acá, que te necesito, se hizo el equipo, y me dijo, a ver, pon el equipo, entonces yo traje al gallo Jaury, y le dije, yo más o menos, yo más o menos, con lo que tú juegas, o practicas, más o menos estoy de acuerdo, pero necesitamos esto, necesitamos dos extremos, necesitamos desbordar, necesitamos ser un equipo, así que nos ganaron, que esto nosotros, Nesa no va a buscar el campeonato, Nesa va a buscar jugar bonito y bien, y gustar, y gustar, entonces, se hizo un buen equipo, muy buen equipo, se hizo un muy buen equipo, y todo, pero teníamos muy buen respaldo, y entonces, pues le hice de todo, pero tuviste una gran relación con Don Emilio, Don Emilio, sí, gran relación, pero tuvimos una gran relación con el güero 10 Barroso, sí, bueno, sin duda, y luego con el güero Burillo, que yo no sé, te digo, de repente se perdió el güero 10 Barroso, entonces, ¿dónde estará toda esta gente? Burillo, que insisto, que está un poco enfermo, y yo le pregunté a José Antonio García, a ver que José Antonio con Burillo, el Atlante se lo llevaron a, ¿a dónde? ¿A Cancún? ¿A Cancún? Hombre, yo feliz y contento, cada 15 días íbamos a Cancún, y decíamos, oye, no podemos ir un día antes, porque es que de repente está muy duro el tránsito, y era cierto, porque, ¿cómo se iba el que narra en Guadalajara? ¿Pedro Antonio? ¿Pedro Antonio, ¿qué? ¿Flores? Sí, buen tipo, yo creo que todos, Roberto Guerrero, tipazo, tipazo, el perro veneno es tipazo, es decir, conformamos un buen equipo, muy buen equipo, de ti que se puede, ¿qué se puede decir? Nosotros nos divertimos mucho, Nosotros nos divertíamos mucho, en el total, nos divertíamos mucho, ¿y qué te decía Guillermo? Más o menos, ¿qué te decía Guillermo? ¿Por qué? ¿Qué me decía? Pues de entrada me decían que yo era el muchacho, pero la verdad la pasamos muy padre. pues eras muy joven, eres muy joven. No, pero después, no Juan, yo no, yo después, yo te tuve que convencer, que hacía patadas, oye, vas a perder la oportunidad, en tu vida, ¿cómo que después y que no sé qué? No, pero a mí, a mí, me acuerdo que llegó, ah, pues Emilio Díez Barroso, justamente, y me dijo, tú te vas a ir a partir de, pues así como, como eran las indicaciones, no, son las indicaciones, a partir de lunes vas allá, punto, no te preguntan, vas, punto, y ya, pero si te, es un cambio, o sea, te cambia la vida, para bien, por supuesto, te cambia la vida, la tenías que levantar, más temprano, pero qué clase de equipo teníamos, sensacional, la verdad, y además nos divertíamos, con todo ese equipo, el otro día, le estaba yo recordando a Memo, no solamente a Pati Martínez, le recordaba yo de Maru, la telefonista, la Argentina, ¿cómo se llamaba la Argentina? fue una Argentina también, ¿no? Sí, 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 que cantaban, sí, 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 no me acuerdo, yo tampoco, pero bueno, Neto Villanueva, todo el equipo, Neto se murió ahí, en el temblor, pero tantos y tantos y tantos personajes, que pasaron ahí por hoy mismo, y tantas anécdotas, sigue, te digo que sigue filtrándose, lo de Flans, ese fue un plan tuyo, con las Flans, para que yo cayera, con mi incapacidad para bailar, no, pero pues era, no, sí lo recuerdo, lo recuerdo muy bien, porque las Flans, era un grupo que estaba, aquí arriba, era el momento en el que estaban pegando durísimo, muy duro, entonces, claro que necesitaban, necesitaban hoy mismo, todos estos cantantes, y todos necesitaban, Rafael, fue Rafael un día, y le dije, mira, hoy en la noche juega, fíjate que casualidad, juega España, México, España en el Estadio Azteca, yo te invito, yo te llevo, yo paso por ti, te llevo al estadio, tenemos un palco, no Juan, yo en la noche no salgo, así me dijo, por mi razón sigue cantando, yo creo a lo mejor, qué manera de cuidarse, no, no, bueno, le dices a otro, yo te invito al palco, al partido, a donde nos vemos, a donde nos vemos, pero tiene razón, todos ellos, todos ellos, tanto los mexicanos, como los extranjeros, necesitaban hoy mismo, de ese calibre, ah, no, de Manuel, todos, Mijares, bueno, Mijares, el otro día se decía yo a Memo, Mijares, nace en hoy mismo, sí, porque, porque Memo lo ve, de coro, de Manuel, justamente, o sea, todos Juan, todos, Flans, Pandora, Laura León, este, bueno, quien me digas, y nos divertíamos, por eso el programa era bueno, porque nos divertíamos, así es, la gente se divertía, y nosotros nos divertíamos, nos divertíamos, cuatro horas y harías, era duro, después todos los días, y el domingo después, ya nada más era hora 45, pero ya eran todos los días, y entonces, yo, Luis Miguel, cuando empezó, Luis Miguel, cuando empezó Luis Miguel, era un niño, exactamente, yo me acuerdo de él, con su cabello así, sí, sí, era, era, Ochoa se llamaba, se llevaba muy bien con Marco Antonio Muñiz, sí, claro, cantante, y después su hijo, el coque, el coque Muñiz, pero con Muñiz, con Marco Antonio, se llevaba muy bien, no, bueno, es que todos pasaron por ahí, todos, 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 de esa época, todos pasaron por ahí, hubo, hubo una vez, una anécdota, que fue en un restaurante, y entonces, habían invitado a Guillermo, y un comandante, uno del primero jefe, no sé, empezaron a discutir, empezaron a discutir, Guillermo no se dejaba de nada, empezaron a discutir, y los guaruras, dije, no, vamos allá arriba, a ver qué está pasando, para estar, pero con quién discutía, para que te digo, no, nada más era el decían el negro, entonces, era fuerte, era fuerte, y empezaron a discutir ahí, por la zona rosa, era muy bonita, la zona rosa, ibas a comer, ahí el güero, puso una discoteca, claro, por supuesto, el güero 10 Barroso, ahí fuimos a festejos, ahí vemos a festejos, de la América, a mí me ponía de maestro de ceremonias, sí, me acuerdo, yo me acuerdo que dijo, bueno, aquí el premiado Toño de Valdés, gana 5 mil pesos, entonces, 10 mil, decía el güero, oye, güero, son 5 mil, yo los pongo, sí, sí, era, era, era la época, de que Emilio Chico, estaba, como preparando, como que estaba preparando, Emilio Chico, pero veía que la cosa estaba, era fuerte, era, era burillo, 10 Barroso, Emilio Azcárraga, entonces, era, era fuerte, entonces, esto se reafirma, y empieza a crecer, a crecer, a crecer, llega a Estados Unidos, y los Estados Unidos, fue sensacional, y todo esto que, que sucede con el gran visionario, a mí dice, a mí me dice Larcón, perdón, y ahora, ahora Emilio, Emilio Azcárraga, ya consiguió lo que buscó su papá, durante tanto tiempo, que fue, que es unir, a Teresa con un división, ah, claro, pero perdón, ibas a decir de Javier Alarcón, ah, sí, de Javier Alarcón, de Javier Alarcón, de repente, a ver, me quitaste la idea, a ver, sí, te quité la idea, perdón, Javier Alarcón, le decíamos el Jarras, Javier Alarcón, de repente, de repente, y es el jefe de deportes, y este, ¿qué hizo? no sé qué pasó, pero sabes qué, que bueno, Juan, qué mente más brillante, qué mente más brillante, la de Javier, ah, no, 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 a mí un día, a mí me hubo unicio, te quería hacer una entrevista, dije, tú tuviste un programa conmigo, porque de repente, cambiaste mucho, yo tuve que ver a este señor, que ahora está en la Federación, ¿cómo se llama? a John de Luisa, a John de Luisa, la cosa es que John de Luisa estuvo, después de, quién sabe quién, porque como que Televisa empezó a poner a más gente, y quitaba gente, como que no sabíamos dónde estábamos de repente, a John de Luisa llega y empieza a ordenar más la situación, que el Jarras, así le decíamos, Alarcón, de repente, pues, lo pusieron ahí, se volvió extraño, bueno, va a ser otra cosa, ahí ya nace tu DN, sí, 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 pero el asunto es que ahí como que surge un aspecto personal antes que el aspecto profesional, profesional, cuando tú eres siempre derecho, firme, todo, de repente quieren mover el piso, y entonces cuando se les presenta una, una oportunidad, pero bueno, todo va cambiando, todo va cambiando, antes yo estaba más en Televisa que en mi casa, ahora voy a ir a Televisa, ya este, solamente voy cuando, cuando estoy narrando los partidos del Toluca, me dijeron, ¿qué quieres? No, pues yo en Toluca, si me dices a escoger, ¿qué quiero? Toluca, el Toluca, claro, claro, me dicen, ok, está bien, perfecto, entonces yo tengo los partidos del Toluca, yo cuando, no cumple 50 años en una empresa, te dicen, como que ya fueron bastantes, como que ya hice, ¿no? Méritos. Varias cosas, varios méritos, entonces, entonces, este, el asunto es que me dicen, no, ahí tienes el partido, y que me voy al estadio, y que llego al estadio y no hay nadie, nada más el camión, el, 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 el estudio, al palco y no hay nadie, y dije, ¿y ahora qué? ¿no? Y era temprano, ¿no? Pues uno siempre va temprano, ¿no? Y como hay unas tortas por ahí, pues yo me fui a temprano, se me antojó comer una torta, un choripán, lo que dicen los argentinos, que era un argentino ahí en la calle, porque se llena de puestos de comida, para llegar a la bombonera, entonces yo dije, vamos, pues, con un choripán, bueno, le pongo un poco de salsita, guacamole, bueno, entonces ya, como que sí, pensando, chico, no hay nadie, también, no hay nadie, ¿no? Y no llegó nadie. Nadie. Y el cuate, el cuate, el cuate se da cuenta, y me pone micrófono, si yo vivo, es decir, está preparado para... Entonces, no, es que ya se hace en... En estudio. En estudio. ¿Pero cómo se va a hacer en estudio? No puede ser que le quites el sabor. No, no, pero bueno, eso fue por la pandemia. Sí, pero seguimos ahora, ya la pandemia ya acabó, y seguimos transmitiendo en estudio. No, todavía no acaba, pero... Ya está cerca, ya está cerca. Ya está cerca de que se termine. Ojalá que ya se termine. Pero tiene razón, totalmente de acuerdo contigo. Yo también creo que el sabor de estar en la cancha, el sabor de estar ahí, sintiendo el ambiente, y el público, y la cancha, no, no hay comparación con estar en la cancha. Giovanni, 50 años, muchas felicidades. Hombre, muy bien. Muchas felicidades. Antes de que te vayas, mi querido Giovanni, por favor, un recuerdo acá. Una firmita, por favor. Qué gusto, mi querido Juan. Esta es la de, la ve un poco más chica, ¿no? No. Es la profesional. Sí, sí. Ya las das más chicas. ¿te acuerdas que nosotros éramos Fernando Valenzuela? Bueno, yo me acuerdo, una vez tuvimos juntos, juntos a Hugo y a Fernando, en hoy mismo. Hoy mismo. en los partidos de Valenzuela los narrabas tú con el Sony. Y con el Mago. Y con el Mago. Y con el Mago. Tipazo, ¿no? El Mago, Tipazo. ¿Qué, qué, 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 qué? Sí, sí, sí. Y a Sony, me acuerdo de Sony ahí, te digo, y en el Hipódromo de las Américas. Sí. Sony era la voz. No, tú hiciste con Sony unos Juegos Olímpicos. Eran juegos, era lo de, ¿a dónde fueron? ¿En Alemania? Más o menos, sí. Ándale, exactamente. Tú hiciste con Sony lo de los Juegos Olímpicos de Múnich. Ándale. Sí, Giovanni, me acuerdo perfecto. Era un buen tipo. Y don Antonio Ander era un tipazo. Y don José Zuleimán era un tipazo. Sí. A mí me gustó Zuleimán y me invitó a Nueva York. A la asamblea del Consejo Unión de Educación. Pues, a sus órdenes, ¿a qué hora nos vamos? Fíjate qué buen tipo, porque, bueno, es que hoy mismo hacías todo, invitabas a todo mundo. Sí, sí. Es decir, tenía tanto peso, tanta importancia, que, pues, invitar a la gente así lo hacíamos. Y este mejor de Antonio Ander, del Mao Septiembre, del Sony, todos ellos, ya Che Ventura, que se nos murió un día. De repente, ¿dónde está el Cheno? Se murió. Antes del partido, me dice, se murió el Cheno. Pero, ¿cómo? El Che Ventura, se nos fue Ángel Fernández. Son personajes que... Don Fernando Luengas, nada más te digo lo de Fernando Luengas. Fernando Luengas, un domingo, no sé por qué, agarró y se fue a Toluca. Y llegó a Toluca en su coche, en su coche, le dijo, no, don Fernando, usted no tiene el partido aquí, lo tiene en México. Vieron a don Fernando, dijeron, ah, don Fernando, ¿qué? No, don Fernando, usted tiene. Hijo, pues ahí te viene para México. Ya ves que los partidos del Toluca eran a las 11. A las 11 de la mañana, claro. Que para que la gente pudiera ir a los toros, saliera antes, comiera y se fuera a los toros a la Plaza México. Y llega al Estadio Azteca todo agitado. Yo lo vi, a mí me lo dijo. No lo soñé ni lo... Me dijo, no, hombre, es que me dijeron, estoy un poco así nervioso. Tranquilo, Fernando, tranquilo, a ver qué te vamos a dar. Chofi era la telefonista, su fía, le decíamos Chofi, también trabajaba de telefonista en Chapultepec. Y ella, hacía su otro turno en el Estadio Azteca con todos los conmutadores de los teléfonos de los palcos, que era bastante. Y entonces llega, pero no, vamos a darle un capítulo, que se tranquilice esto. Ya llegó. Y narró el partido. Narró. Y se sintió mal. Y en lugar de irse al hospital, avisar a alguien, es que me siento mal, llévame, acompáñame, esto, lo otro. Como que se le fue y se fue a su casa. Y llegó a su casa y como a la media hora se sintió mal y se murió. Nosotros. ¿Lo recuerdo? Nosotros sí hacíamos acción. ¿A qué hora hacíamos acción? A las seis de la tarde. Sí. En ese entonces, a las seis de la tarde. Fíjate, ahorita que estás mencionando eso, yo también estaba ese día en el Estadio Azteca. Ese día, porque yo hacía mucho radio. Cuando tú narrabas con Gerardo Peña en tele, yo empezaba a narrar en radio con Noel Cárdenas y con Tazorra y con Beto Murrieta, etcétera, etcétera. Eran los que estábamos empezando en esa época. Y me tocó ese momento con don Fernando. Yo me fui muchas veces con don Fernando, muchas, del Estadio Azteca. A Televisa. A Nesa. Ah, a Nesa. A Nesa. A la transmisión de los Juegos de Nesa que eran a las cuatro de la tarde. Entonces, terminamos a las dos de la tarde y a mí me daba él un aventón y nos íbamos a Nesa a las cuatro de la tarde. Giovanni, muchísimas gracias. Cuando lo del Mundial que te digo que llevé al señor Azcárraga para que se diera cuenta a Nesa, porque de Nesa decían que no, pues mucho polvo y que le estaba muy bonito y todo lo demás. Claro. Llegamos y los llevé así como los invitados, ¿no? De lujo, de aquellos de las vivas, ¿no? Señor Azcárraga, yo porque quería estar. Señor Azcárraga, no era de qué palabra que me contaron. A ver, vamos a ver. Sí, sí, sí. Por eso tenía tanto éxito. Exacto. Entonces llegó, vio todo el asunto, le regalaron a la gente, le regaló cosas, playeras. No, no, ahí la dejaron, yo los guardé y un día se las llevé. Era acá, ¿te acuerdas, ya a ver? ¿Te acuerdas, ya a ver que llegaba a la puerta y me hacía así? Sí, sí. Así como que te habla. ¿Dónde Fren? No, Fren era el de los gastos, el que era el secretario del Señor Azcárraga, su cuidador, su guarura, su cofer, su todo. Sí, sí, sí. Era el otro llave. Fren era el de los gastos acá que se hizo canoso y su cabello así, todavía está. ¿Todavía está? Todavía. Sí, sí, sí. El otro día me lo encontré. ahí está, Frencito. Qué bueno que estás por aquí. Ahí está, está. Muy bien, Toño de Valdez. Gracias, Giovanni. De verdad, muchísimas gracias. Felicidades por los 50 años y seguir disfrutando de la familia, de los nietos. Doce nietos tienes, ¿verdad? Sí, doce. Yo llevo cuatro apenas, Giovanni. Pues, pues ya, son tres cincuenta. Ya, vámonos. Es que Rebeca me dijo que ella tenía que ir a no ser, bueno, ya. Gracias, Giovanni. Gracias por acompañarnos. Ya saben, denle like, denle a la campanita y nos saludamos próximamente. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludar. Aceder a William, quien destina, se acabó. Morita Digital.